¡Suscríbete al canal! Sí, el resto no los he tocado. Vale, no puedo subirlos a más nivel hasta que los ascienda. Pero para ascenderlos necesito rangos de aventura y tal. Así que, de momento no puedo. ¿Esto qué es? Chile de Hueljin. Aldea Chingstein. Bueno, de momento no puedo volver a subirlos de nivel. También he cambiado a esta, ¿cómo se llama? A Bárbara. Le he cambiado un artefacto. No, le he cambiado el arma. Le he puesto este, que era el que tenía Lisa. Y lo he fortalecido un poquillo. Y creo que no me deja fortalecerlo más, ¿eh? Sí, sí me deja fortalecerlo más. Refinar ni de coña. Vale, y con eso, pues yo creo que irá mejor. Aunque no sé si es el objeto adecuado para ella, pero bueno. Vale, ahora quería hacer varias cosas. Quería hacer misiones, quería ir a la ciudad, que es lo primero que voy a hacer. Antes de hacer misiones voy a ir a la ciudad y quiero hablar con el herrero. A ver si puedo hacer algo y gastar un poco de material. También he estado haciendo fuera de grabación el desafío de Benti y el de... no sé si era el de Fields o el de... o el de Bárbara, uno de ellos. A ver. Era aquí, en eventos. Prueba. He hecho el de Benti, que me han dado 20 protogemas. He hecho el de Fields, que me han dado 3 mineral de refinamiento. Y este lo hice, pero no... no lo pase. Vale, quiero ir al herrero. Y quiero ir a la tienda esa, que me han dicho que se pueden cambiar cosas en la tienda. Insignias de Anemo o no sé qué. Y quiero ver qué me dan. Vamos para abajo. No voy a caer al suelo, prefiero caer aquí y así poder caer más alto. ¿Puedo subir por aquí? No. Cuidado, cuidado. A ver, ¿dónde están las tiendas y demás? También podría haber hecho un viaje rápido, pero bueno. Las tiendas están aquí abajo. Tengo licencia de vuelo, así que puedo hacer lo que quiera. Incluso tirarme aquí y matarme. No. ¿Qué pasa, Paimon? Tostada del pescador. El aroma proviene del buen cazador. Vale, creo que nunca he ido ahí. Venga, anda, te compro una. Venga, yo te invito. Está muerta de hambre. Te invita, por supuesto. ¿Cómo lo sabes? Si puedo, si tengo dinero, te lo compro, si no, no. Masukake salteado es en realidad una receta de adicción electrónica de Mondat. Esta quiere que la de de comer. Venga va, pues... ¿Puedo hacer eso, acaso? ¿Qué es lo que me ha pedido? Tostada, ¿no? No tengo, tía. No tengo cebolla, no tengo leche. Pero a lo mejor puedo comprarlo. Hola, Sara. Bienvenido al buen cazador, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Vendes cosas? ¿Puedes ponerlo para llevar? A ver qué me da. Uf, mil, ¿eh? No sé yo. A ver, prefiero hacerla yo, la verdad. Tocino, salchicha... Bueno, ahí ya requiere el rango 15. Hemos dicho que necesitaba leche, pero no veo leche aquí, ¿eh? Le voy a comprar una. ¿Se lo puedo dar a Paimon? No, no puedo, porque Paimon ni está. Vale, pero... Yo qué sé. Creo que no ha sido una buena compra, ¿eh? Vale, ¿esta qué hacía? Sintetizar. Tierra, agua, fuego, y creen que lo miden, tal, tal, vale. Aceite, cuerno... ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? Porque no tengo ni idea. Puedo hacerlo, ¿eh? ¿De qué me sirve esto? Hombre, debería gastar cosillas, ¿no? Pero es que no sé para qué me sirven. Material de mejora de personaje y arma... Ah, son cosas para mejorar armas, ¿no? Creo que estas son mejores, ¿no? O las verdes. Creo que estas son mejores. Vamos a usar uno de estos. ¿Seguro que quieres usar cola de lagarto y pétalos de flor? Quiero. Vale, esto... Tampoco sé para qué vale. ¿Puedo hacer más? No, no, solo puedo hacer uno. Cuerno pesado para crear cuerno de bronce negro. Sí. A lo mejor me dan un logro y con eso me dan protogemas o algo. Néctar brillante. Hacemos dos. No sé para qué... Porque yo no recuerdo haber usado esto para mejorar las armas, ¿eh? Pero lo voy a gastar todo. Si no, pues ya lo tengo ahí. Así me quito peso, ¿no? Pergamino hechizado. Máscara sucia. Podemos hacer tres. Y máscara amenazante. Por lo menos no cobra mucho. Lo hacemos todo. Vale, de eso ya no puedo. Anero del destino. Vale, voy a mirar una cosa porque es que no me queda nada claro esto. Dice que es para mejorar las armas. A ver, por ejemplo, si yo quiero mejorar... ¿Quién tenía el arco bueno? Fields, creo, ¿no? Armas. Tenía un arco... ¿De cuánto es el arco? De cuatro estrellas, ¿no? Sí. No. ¿Cuál tiene puesto entonces? Tiene puesto este de tres, ¿no? Vaya mierda. ¿Y por qué no lleva este? Ataque o... Coño, pero es que este hace mucho más daño, ¿eh? Debería poner este e intentar mejorárselo. Voy a poner este. Y se lo voy a mejorar. Fortalecer. Con material... De tres estrellas supongo que subirá más, ¿no? Nivel 13. 91. Confirmar. Vale. Fortalecemos. Vamos a fortalecer bastante el arco. Todo lo que me dejen. Creo que es un buen arco. Es de cuatro estrellas. 18. No sé hasta qué nivel lo puedo subir. Supongo que hasta el 20. 19. Vamos a poner esto. Experiencia. Vale, no es posible. Exceso de mil y no sé cuánto. Me la suda. Nivel 20. Exacto. No me deja más. Vale. Y ahora para poder volverlo a subir hasta el 40 necesito ascender el arma. Detalles. Vale. Quiero... Vale. Me he quedado con dos, ¿no? Los que están equipados no lo te deja. Vale. Me gustaría refinar algún arma. A ver, sí. Creo que me he quedado sin armas, ¿eh? Esto, que es lo que tiene Lisa. Sí, correcto. Y a ver Noel. ¿Esto quién lo tiene? Vidu. Bueno, no tengo más armas. Pero le hemos subido... Le hemos cambiado el arco. Lo que pasa es que no sé muy bien esto de... ¿Será para los artefactos o algo? A ver, es que no voy a fortalecer ningún... Ningún artefacto de estos. Porque yo creo que son una mierda, ¿sabes? Yo veo algo de cuatro o cinco estrellas o ni lo toco. No sé muy bien para qué ha servido eso, pero... Aquí creo que es donde puedo canjear los... Las estas de Anemo. Si es que está abierto. Cada tesoro es único. Pero está abierto o está cerrado todavía. ¿Estás abierto o no? Todo es tan exquisito, ya ves. No acepto Mora, vale. Se agradece también, ¿eh? Insignias de Anemo, perfecto. Tengo bastantes. Tengo algunas. Venga, ¿qué tienes a la venta? Escoge el artículo. Pedacito de no sé qué. Fragmento de no sé qué. ¿Pero qué? ¿Qué hace cada cosa? Activación de constelación. No, pero eso no me da, ¿no? Ni de coña. ¿Cuántas tengo? 184. ¿Prototipo de espada? Coño, una espada de... No, pero esto no es un arma, ¿no? No. Puedo pillar Mora ahí, si estoy escaso. ¿Y esto de qué me sirve? Mejora de personaje. Esto será para poder ascenderlos, ¿no? Mejora de personaje. Vamos a ver... ...qué me piden para ascender a los personajes. Espera, a ver si que ahí está. ¿De verdad las usas como decoración? A ver, antes de comprar por comprar, voy a ver qué necesita cada uno. Déjame verlo cuando esté terminado. Sí, venga. Vale, vale, lo tendré en cuenta. Espero que ahora no me dé la charla otra vez, ¿eh? Vale, vamos a ver qué necesita cada personaje para poder ascenderlo. Este necesita... Bueno, de... ...diamante brillante, vale. Esta... De eso que ya tengo. Y tres de... ...condensado de slime. Bárbara... ...una de las azules. Y esta... ...una de las moradas. Vale. A ver, véndeme cosas. Véndeme cosas. Oye, que le he dado, ¿eh? Hemos dicho, una de las moradas. Solo una. Hemos dicho... ...tampoco tiene mucho, ¿eh? Es decir, podría comprarle una de cada y a tomar por culo. Así acabó antes. Fragmento de azulejo... ...diente de leche... ...¿esto qué hace? Ascensión de arma. Vale, vamos a ver... ...el arco... ...de esta. ¿Qué necesitaba para poder ascenderlo? Ah, bueno. Si no... ...no tiene el nivel... ...sí, si tiene el nivel máximo. ¿Qué cojones? Bueno, requiero rango de aventura... ...quince. Necesito... ...tres... ...dientes de leche... ...de lobo... ...y dos... ...condensado de slime. Y... ...ramas de estas también. A ver si tienen. A ver, ¿qué tienes? Hemos dicho que de esto... ...tres... ...y creo que llevaba uno, ¿no? Voy a comprar los tres... ...y ya está. Así me sobra. Bueno, de eso ya no tiene. Me quedan 112. Debería guardarlos, ¿eh? Creo que los voy a guardar. Los voy a guardar... ...por si acaso los necesito... ...más adelante. Vale, y... ...tenemos... ...otra tienda. A ver, hemos ido a la de comida... ...hemos ido ahí... ...y esta, ¿cuál es? A ver, ¿dónde está? Por aquí. Esto. ¿Qué es esto? Boutique. Tenemos productos de calidad... ...precios asequibles. A ver qué tienes. Sal... Mira, cebolla. Necesitaba cebolla. Y leche. Dame... No. Tanto no, coño. Dame cinco... ...de cebolla. Y dame cinco de leche también. Cinco de leche, cinco de cebolla... Con esto creo que podía hacer ya la receta, ¿no? ¿Dónde puedo cocinar? Tablón de pedidos. ¿Esto qué es? Favor de escribir el recibo... ...tal, tal... ...hace tiempo... ...gracias, vale. No parece que ponga nada. ¿Dónde puedo cocinar? Aquí. ¿Qué necesitaba para esto? Necesito tomates. Y bastante harina, ¿eh? A ver, vamos a por tomates y a por harina. A ver, dime qué tienes. No me suena haber visto tomates, ¿eh? Así, mira. Tengo uno. Comprar. Dame... ...cinco tomates, yo qué sé. Y hemos dicho harina. Harina no tiene... Tiene trigo. ¿Cómo voy de trigo? Porque puedo hacer harina yo, ¿no? Aquí. Recoger. Vale, tengo mucho trigo, así que... Ahora ya tengo bastante harina, ¿no? Mantequilla. A ver si puedo hacer... No, coño, me he salido. ¿Dónde está esto? Quiero hacer. Perfecto. ¿Y esto qué hace? Exactamente. Aumenta la defensa de todos los miembros del equipo, tal, tal. Bueno, tampoco es gran cosa, ¿eh? Porque me den más tría culinaria, más que nada. Ingredientes insuficientes. Me falta... Me falta harina, pero bueno. Y si hago queso, ¿el queso qué hace? Bueno, el queso será para otra cosa, ¿no? Crema batida. Vamos a hacer crema. Salchicha, ¿no? Sopa. No. Debería hacer huevos, creo. Sí, vamos a hacer huevos. Que esto revivía. Vale, con eso ya me vale. ¿Y esto? Ah, nada, nada. Estoy cerquita de otra protogema, ya. Bueno, pues vámonos a hacer alguna misión, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? 20 minutillos. Misiones. Regresa a Montad. Es hora de informarle a Jhin. ¿Qué me va a dar? Experiencia, ¿vale? Experiencia de aventura y experiencia de personaje. No sé si me sale rentable. Si el personaje no puedo aprender más. Lo mismo debería esperar. Oye, antes me salían más misiones. Aquí está, vale. Misión de Arconte. Misión legendaria. Vale, aquí ya me salen todas. Y aquí es para... Para que me salgan solo algunas. Secretos culinarios. ¿Esto qué hace? Habla con Lin. Vale, Lin está ahí fuera. Que buen saludo. Está ahí adelante, Lin. Vamos a hablar con ella y a ver qué quiere. Me gustaría pegarme. Para probar el arco y tal. Hola, pájaro. Lo gasto lo tonto. Total. Aquí está Lin. Esta quiere recetas o algo, ¿no? Que le vaya a comprar. Espérate, aquí hay un huevazo cosas. Manzana. Ahora vengo, Lin. Seta. Eh, otra seta. ¿Qué quieres, Lin? Pide por esa boquita. No, cocinar no. ¿Cómo coño bajo para abajo? No quiero cocinar. Que no quiero cocinar, que quiero hablar contigo. Ahí, Lin. ¿Qué debería preparar a continuación? Sí, algo así somos. Soy la experta en la supremicia del gremio de aventureros. Como pueden ver, estoy experimentando con algunas recetas nuevas. Come antes de salir. A esta todo lo que sea comer le encanta, vamos. Solo puedo cocinar algunos platos simples. Bueno, si me sube el logo culinario esto, me va bien, ¿no? Rocheta de champiñones. Eso ya lo he hecho 20 veces. Vale. A ver. En este barril, ¿no? Aquí no hay una mierda, me has engañado. De todas formas, ya la tengo hecha. Se la puedo dar. ¿Qué, está buena o no? Sí, ya tenía yo varias hechas. ¿Aprobado por un pelo? Ni de coña. ¿A que se ha comido la mala? Yo creo que tenía una por ahí medio podrida y esa es la que se ha comido. De allí vengo. De allí vengo. Vale. Como para aprender chino. No se entiende una mierda, macho. A ver, Lin. Misión completada, ¿no? Misiones. ¿Qué me ha dado de recompensa? No me ha dado una mierda, ¿no? Pédele detalles a Katerin. Cremio de aventureros. Me darían 20 protogemas, ¿eh? Debería ir para allá. Preparación tal, tal. Pimeon cree que para cumplir con las aventuras que están por venir sería mejor hacer algunos preparativos. Y esto que me da 8.000, tal. Y esto que no sé para qué es. Mejora de talento. A ver, sintetizar. ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer. Yo creo que debería ir al gremio este de aventureros. Aunque la tormenta se calmó, Zairus está un poco triste. Vamos a hacer este. Llevo dos de tres, ¿eh? Está casi hecho. Vale, es aquí al lado, además. Por aquí. Habrá que matar un par de bichejos. Así pruebo el arco. Nivel 12. A ver cuánto le quito. Y no se le ha dado bien, ¿eh? Casi 200, ¿eh? Joder, cómo se nota que los he subido, ¿eh? Cuidado con este. Hostia, todo lo que le he quitado de un flechazo, ¿no? Joder con el arco, tío. Si ya está muerto. Hostia, estoy demasiado fuerte ahora, ¿eh? Coño, que no me he fijado en eso. ¿Dónde estás? Buah, ¿lo he gastado? Para nada. O sea, de tres hostias los mato, ¿eh? ¿Y esto qué cojones? Esto explota, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Que eso a mí me da que explota. Correcto. Al final no he gastado los pedazos de hierro, estos. Vale, eh... Me marcaba aquí, ahora me marca para allá, el puente. Es el niño ese, ¿no? Que decía algo de sus padres. Creo que sí, el Timmy este, ¿no? Con esto se curan, ¿no? 4.300, ¿vale? 2.421, se ha curado. La china estaba curada también. Y filch... Curada, ¿vale? Creo que va muy bien tener un curandero, ¿no? De estos. Como Bárbara en el equipo. Hasta donde sé, la mejor curandera es Kiki. Que es un personaje de 5 estrellas y obviamente no tengo. A ver si puedo gastar aquí... ¿Puedo hacer algo aquí? Espérate, tendré que hablar con él, ¿no? A ver, Wagner. A ver si puedo gastar los trozos de hierro o algo. Tengo los pedazos de hierro. Ah, que me había mandado a algún sitio. Yo ni me acordaba, ¿eh? Pues dame cosas, dame cosas. Quiero forjar algo. Vale, podemos obtener mineral de refinamiento. Hostia, que de materiales, ¿no? Prototipo rencor. ¿Esto qué coño hace? Una espada, ¿no? Pero parece que es una buena espada, ¿eh? Porque tiene 4 estrellas. Prototipo. Sombra blanca, ¿esto? Espada Claymore. Creo que son buenas armas, ¿eh? ¿Y este arco? 4 estrellas, también. Vale, de momento creo que lo único que sería mineral de refinamiento, ¿no? Recogemos esto gratis. Y dame un montón de mierda de esa. Hostia, ¿tengo que estar esperando? Pues nada, a esperar a que se hagan todos. Voy recogiendo alguno. Quedan 12. Tres más para mí. Pillamos más. Cuatro. Quedan cinco, venga. Me espero y los cojo todos de golpe ya. A ver aquí, mientras voy mirando esto. Mineral de refinamiento y fino. Bueno, pero este pedazo de hierro yo no lo he visto, ¿eh? Y estas armas, no sé qué tan buenas son. Si se pueden hacer aquí gratis, en vez de que te toquen con gachapones, no sé yo si realmente son las mejores. A ver, dame cosas. Cinco de eso, ¿vale? Tengo bastantes moras de estas, ¿eh? No sé de dónde cojones he sacado tantas. Espérate, podemos hacer más, ¿eh? Voy a gastarlo todo. Cuatro, cinco y seis, venga. Es del malo, pero bueno. Total, los hierros esos son muy fáciles de conseguir. Vale, pues con eso ya estaría. Pareces estar de mal humor. Vale, vale, es borde y ya está. Venga. Que te vaya bien. He completado una misión ahí por la cara. Que no sabía ni el que la tenía hacer. Parece que no me han dado nada, ¿eh? Pues espérate, a lo mejor tengo que reclamar aquí algo en las misiones, ¿no? No hay tiempo que perder. Zairus está un poco triste. Pero, ¿cuál es la que yo tenía seleccionada? Ni puta idea. Era esta, ¿no? Zairus. Pero no me interesa ahora, ¿eh? Ninguna de estas. Yo creo que estaba yendo la de Zairus esta, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? 35 minutos, nada. Vamos a ir dejándolo por aquí. Y para el siguiente, pues seguiré haciendo misiones de estas. A ver, ¿cuál? Me ha rayado mucho lo de las armas, ¿eh? Que se puedan comprar ahí de cuatro estrellas. Supongo que son las ideales. En caso de que no te toquen en gachapones y tal, ¿no? Pero me conviene comprar una de esas. Yo creo que sí, me conviene. Creo que sí, porque tampoco, a ver. Tampoco estoy aquí para tirar gachapones. Pero. Con haciendo misiones y tal. Sí es posible que me toquen, ¿eh? En las armas, por lo menos. En los gachapones. No lo sé. Eso hay que ir viendo cómo va y tal. Poco más, gente. Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.